Bien amigos televidentes, regresamos, estamos en Rubén 2012, aquí están por el PNP Alan Maccabi, está Luis Vega Ramos del Partido Popular y Ángel Alicea por el Partido Independentista. Buenas noches a los tres. Muy buenas noches Rubén y el público que nos está viendo. Bueno, vamos a empezar viendo lo siguiente relacionado a la procuradora o la ex procuradora o la destituida procuradora o la descabezada procuradora del envejeciente en Puerto Rico. Adelante. Rosana López, ¿cuál es el susto más grande que usted ha pasado en su vida? Bueno, yo creo que después de casarme, ese día es un susto, ¿verdad? Pero es más de nervios que de otra cosa, pero definitivamente la situación que yo pasé ayer desde punto de vista negativo, ¿verdad? No fue un susto, sino más indignación y coraje por el modo en que se me tratara como si fuera una criminal cuando realmente no lo soy. Ya yo me había comunicado con la Oficina de Gerencia y Presupuestos, la Oficina de Hacienda a través de cartas, había hecho comunicaciones, inclusive le había enviado una carta al secretario de la Gobernación indicándole que me urgía entrar en un proceso de transición. Así que ya había una comunicación profesional con respecto a la disponibilidad de hacer una transición que fuera saludable, ¿verdad? En estos aspectos, no para llegar de esa forma. Luis Vega. El espectáculo de esta banda de canallas, y las cosas hay que decirlas como son, Rubén, lo que nosotros y el país vio fue una banda de canallas armados y al canero. No estamos hablando del tema de la perla. No, estamos hablando del tema de la Procuradora de Personas de la Vanzada. Banda de canallas. Los que fueron allí altanera y armadamente, por órdenes del Gobernador, que también se comportó de esa manera al autorizar ese operativo a una oficina cuya función es darle servicios a las personas envejecientes. Oye, y yo tuve la oportunidad de hablar el día del operativo con la Procuradora, y allá habían ancianos recibiendo servicios, allá habían empleados haciendo su trabajo. No había justificación alguna para que esta banda de canallas, por instrucciones canallas también del señor Gobernador, irrumpieran de la manera violenta que lo hicieron. Si se tenía que hacer la transición, transición que le está costando al pueblo de Puerto Rico, 20 millones de dólares. Dicho sea de paso, y la Procuradora tenía razón. Tan pronto se aprobara esta ley, iban a peligrar 20 millones de dólares en fondos para los envejecientes. Eso ya está pasando, pero además de eso, no había razón. Y yo espero que nadie en este panel, Rubén, yo espero que nadie en este panel se atreva a defender lo indefendible. Guau, pues entonces vamos a la banda de canallas, pero con Alan Maccabi. Nosotros representamos un gobierno de cambio. Es lamentable escuchar las expresiones del representante. Parece que está en el hemiciclo de la forma que él se comporta allá. El señor Gobernador, desde el día uno que llegó y le notificó a esta licenciada Procuradora de los nuevos cambios que la Administración tenía para las Procuradurías, ella entró en una controversia. Inclusive, Rubén, una persona que era muda y que nunca prácticamente se conocía de ella, comenzó con unos afanes, con un dimes y diretes con la Administración. Pues claro, si es aspirante a la Alcaldía de San Juan y se estaba preparando para eso, y estaba utilizando la Procuraduría para eso, ya podemos darnos cuenta. Ella misma en declaraciones ayer, Rubén, explicó que lo de la policía y lo que se estaba diciendo no era correcto. Así que lo que se hizo fue lo que se tenía que hacer, lo que ya estaba programado, y ella pudo haber evitado eso si hubiera trabajado una transición, y no que quería continuar ejerciendo una posición que ya ella no tenía. Ángela Licea. Es una torpeza haber hecho esto por parte de la fortaleza y conmemorando, escrito por Rodríguez Ema, insospechada. Es casi, fue casi tan peor, tan mal, como la toma de la Procuradora de las Mujeres cuando Pesquera fue con la bandera y formaron ahí un motín. Es una oficina que después de todo da... No, aquello fue más cómico. Pero es una oficina que después de todo da servicio. Oye, y hay formas y hay formas, ¿no? Además lo que hacen es, después de todo, inflar una posible candidata. Ahora el que no sabía quién era una posible candidata a la alcaldía de San Juan por el Partido Popular, ahora sabe quién es, gracias a las torpezas de Fortunio y compañero. Pero brevemente, Rubén, vamos a los números. Cuando se creó la Oficina de Asuntos a la Vejez en Fortaleza, en el 92, se atendían a 31 mil solicitudes de servicio de personas envejecientes. Roxana López, la Procuradora, y su equipo de trabajo atendió el año fiscal que está por acabar 422 casos de personas que fueron buscando distintos... 422 mil casos de personas que fueron buscando servicios a su oficina. Eso es un aumento en productividad de 1.400%. Yo reto a un solo funcionario del gobierno de Luis Fortunio, a uno solo, que me demuestre un progreso en su gestión de 1.400%. Roxana López lo demostró en la gestión que se presentó en el presupuesto. Yo quiero felicitar a esos empleados que trabajan en esa Procuraduría por el trabajo que siempre están haciendo como servidores públicos y que no se preocupen, que ahora viene una nueva reorganización donde van a poder ser todavía más eficientes para beneficio de las personas de edad dorada, para las personas retiradas y para el beneficio del pueblo de Puerto Rico. ¿Y sobre la banda de canallas? Pues mira, ¿qué se puede esperar? Esa es la forma, cuando tú tienes un gobierno que por ocho años acabaron a Puerto Rico y ahora lo único que saben es criticar y votar en contra, esa es la forma de reaccionar a un gobierno que está trabajando por Puerto Rico. Ángel. Otra vez, esto, llevar agencias y oficinas de servicio público a la politicaría bajuna afecta después de todo al pueblo de Puerto Rico, a todos los puertorriqueños que rojos, verdes o azules dependemos de una manera u otra de un buen financiamiento. Entonces, desde lo bueno, lo deficiente que haya podido ser el desempeño de esta funcionaria al frente de esta oficina, la manera en que se sacó de allí fue indigna. Definitivamente, definitivamente. Hay formas y hay formas. Hay formas y hay formas. Ya se sabe que había una ley que reestructuraba las procuradorías del país, que las ponía todas en una sombrilla, que la oficina de esta procuradoría, igual que otra, se eliminaba, se le envió las cartas. O sea, ¿qué más querían? Hacer lo que hicieron, llegar allí armados y sacarlas. Rubén, prácticamente como estaba diciendo el representante y como estaba diciendo el compañero del Partido Independentista, es una persona que nadie conoce, que tiene una aspiración política y preparó todo esto para llamar la atención y para sacarle un millaje político y por eso es que utilizó todo esto. Ella sabía que tenía que salir y no quería renunciar y seguía haciendo gestiones, ya no siendo procuradora. Todo esto se reduce a que ellos le tienen miedo a lo que no pueden controlar y lo tratan de destruir. Y en el caso de Rosana López le tienen miedo porque alguien ha especulado que puede tener un futuro político. Pero esta servidora pública de excelencia estaba haciendo su trabajo y había dicho públicamente, y lo había dicho en más de una ocasión, que ella estaba lista para culminar su nombramiento en el 2014, mucho después de la fecha de las próximas elecciones. Así que esa acusación malsana, bajona y politiquera que hace el PNP y a la cual Alan ahora se une desgraciadamente, y lo lamento por él, me parece que no tiene ningún fundamento porque la propia Rosana López dijo que ella estaba lista para terminar su nombramiento en el año 2014, que era después de las elecciones del año que viene. No quiero terminar este segmento de Rubén 2012 sin conocer la opinión de cada...